¿Qué señorita? ¿Señor quiere que haga una silla? No, tráiganme una al centro de la pantalla, por favor. Una limonada, para hacerlo más afrodisíaco. ¡Un tapado! Si se va a hacer así, al machetazo. Yo le voy a dar un besito. En el bigote. Hasta en tacónada venía para llegarle, mire. Bien, bien. En el bigote, en el bigote, por todas las personas que apoyaron. ¿En el bigote? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? El pañal, señor. Por lo menos en eso, con pláscame. ¿Háganse? Ok. Abajo del bigote. 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 Se quedan pendientes, ¿verdad? No, ella no va a seguir. Ella no va a seguir. Se va a hacer. Sí se va a hacer. ¿Ah, sí? ¿Cuál te va a hacer? Oye. ¡Ya me puse el equipo! Gracias. Es que hay que comer camarón. No, es broma, es broma. No, es madre. ¿Hay que el bigote haga algo? Ya, listo, ¿está grabando? 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 ¿Está grabando?